Calidad Musical Sé muy bien lo que mi corazón siente por ti Si algún día te vas voy a morir Le pido a Dios que esto no sea así Tú sabes bien lo mucho que te amo a ti Pero tus amigas me han dicho que Ya te estás cansando de mí Dime que estoy haciendo mal Cuéntame lo que no te gusta de mí Dime si ya me quieres dejar O dime si en tu corazón hay otro en mi lugar Guinda Dime la verdad Sé muy bien lo que mi corazón siente por ti Si algún día te vas voy a morir Le pido a Dios que esto no sea así Tú sabes bien lo mucho que te amo a ti Pero tus amigas me han dicho que Ya te estás cansando de mí Dime que estoy haciendo mal Cuéntame lo que no te gusta de mí Dime si ya me quieres dejar O dime si en tu corazón hay otro en mi lugar Y yo hice mami Eh, dímelo Dime que estoy haciendo mal Dime que estoy haciendo mal